Y bueno señores, 16 y cuarto, estoy grabando esto a 31 de octubre de 2017 Feliz Halloween, vale, a los que os guste Halloween, feliz día de todos los santos A los que digáis, no, americanadas, no me metas, por favor, Fons No, esta gente que, bueno, no sé, está en contra de todo, ¿no? Todas las modas, ellos están en contra, tienen su armadura y no quieren que vengan las modas y las pelean Como Arturo Pérez Reverte pelea a los herejes, pues la gente pelea la entrada de las modas Que bueno, haya cada uno con su mierda, aquí, aquí entran todos, aquí me podéis ver cualquiera No tiene filtro, la entrada a mis vídeos no hay puerta, vale, tú entras a internet, me buscas Incluso sin buscarlo, puede ser que te aparezcan recomendados si ves más vídeos de Fórmula 1 Que es de lo que consiste el canal, porque esto es Fórmula Fons, no el canal de me tiro un minuto para ver de qué pollas hablamos hoy Que la verdad que a veces me lío bastante, así que vamos ya al temita El otro día, el día 29, concretamente, sí, hoy es 31 martes y el 29 Hamilton se proclamó campeón del mundo de la temporada de F1 2017, vale Al final, todos los que vemos la F1, pues el tío que la ha ganado este año es Hamilton otra vez Consigue su cuarto mundial y a mí me jode un poco No me jode por Hamilton, vale, de hecho creo que Hamilton era el tío que más se lo ha merecido este año ganar el mundial Pero me jode porque todavía quedan dos carreras, vale Y ya vamos a ver las dos últimas carreras sin la emoción que este año parecía que sí, que por fin Y digo por fin porque parecía que sí, que Vettel, que el Ferrari este año podría ser un candidato alternativo a Mercedes Es decir, desde 2012, quizá desde el mundial de 2012 No hemos visto dos coches distintos que puedan luchar por el mundial a final de campeonato Como fueron Ferrari y Red Bull en ese momento Y cuando ves un campeonato desde la perspectiva de que te da un poco igual quien gane Que es como yo vivo la F1, yo evidentemente, oye, ojalá los ganara Fernando Alonso Pero como llevamos tantos años los alonsistas Que no disfrutamos de esa posibilidad Yo por lo menos, y me ha venido hasta bien He aprendido a disfrutar de esto Viéndolo desde la imparcialidad Viéndolo desde fuera diciendo Que gane el espectáculo Yo veo así las carreras Hablo de mí Vosotros a lo mejor no Oye, yo es que soy muy de Ferrari Fons Y yo si no gana Ferrari me cabreo O yo soy muy de Mercedes Y lo mismo Vale, yo no Yo he aprendido a ver las carreras de tal forma que Lo que me gusta es la emoción de la carrera Si soy fanático de la carrera en sí O sea Yo no... Si coja Lonso y abandona la vuelta 1 Cosa que ha pasado bastante veces estos años Pues digo, joder, que rabia Abandona Lonso Pero sigo viendo la carrera con la misma ilusión Entonces, para los que vemos la Fórmula 1 así Pues... Da un poco de rabia, ¿no? Porque yo lo que quería era que llegáramos con emoción a la última carrera Me daba igual quien fuera por delante Si Vettel o Hamilton Pero quería la emoción, ¿vale? Quería la emoción de Abu Dhabi Más o menos como la del año pasado Entre Rosberg y Hamilton Pero este año mucho mejor Porque tenemos a... A... Dos pilotos de dos equipos distintos Es decir, aquí no iba a haber ningún problema de... El mismo equipo decía la estrategia No, no, aquí era Ferrari luchando contra Mercedes Con sus dos pilotos estrella Pero al final Por una serie de fallos mecánicos Y de mala suerte Que la verdad que ha acompañado a Vettel Vettel no iba muy de la mano de la mala suerte, ¿no? En sus años de mundiales Y le ha venido todo este año, ¿no? Y algunos años anteriores Bueno, la vida a veces Pues igual que te sonríe Te da la espalda Le pasa a todos los pilotos Algunos como a Hulkenberg Siempre al pobre, ¿no? El otro día, otra vez que parecía que estaba cerca del podio ¡Pum! Al carrer La verdad que ese pobre Es para hacer un vídeo aparte Pero no sería justo quedarnos solo Con que el mundial Lo ha perdido Ferrari Lo ha perdido Vettel Yo creo que sí Una gran parte es así Pero Sinceramente este año Hemos tenido Al mejor Hamilton De la historia Yo llevo viendo a Hamilton Desde que debutó La verdad que tú dirás Joder, qué abuelo No lleva tanto tiempo en Fórmula 1 Debutó en 2007 Y esta era su décima temporada Igual lo pienso yo Joder, qué viejo soy Pero ya veía la Fórmula 1 de antes, ¿no? De hecho yo cada vez que leo Hamilton Me acuerdo de cuando estaba en GP2 Pero claro, la entrada de Hamilton en Fórmula 1 Fue absolutamente brillante, ¿no? Ya todos nos acordamos de ese 2007 El que no lo haya vivido Seguro que ha leído sobre él, ¿no? Y la temporada espectacular Que hizo para ser la del debut Por eso digo en este vídeo Que es el mejor Hamilton de la historia Porque he tenido suerte De verle en todas sus temporadas Y yo nunca había visto un Hamilton tan completo Este tío es un tío Que empezó en Fórmula 1 Muy agresivo El año 2007 Lo que diferenciaba Hamilton del resto Era que era muy agresivo Muy agresivo Te gastaba las ruedas enseguida Pero el tío pues Sacaba décimas de segundo Donde no sacaban los demás El tío era muy rápido, ¿vale? Muy rápido Y poco conservador Digamos un cabeza loca, ¿vale? Un tío que no se preocupaba por el coche Iba a muerte con él Y oye, pues le funcionó Que casi ganó el mundial Pero también le hizo cometer fallos absurdos Como cuando en la última carrera El famoso aquel de que me he equivocado de botón O el se ha enganchado O momentos que decía Joder, va tan a tope Que que no piensa Y aún con esos fallos Consiguió ganar el mundial de 2008 ¿Vale? Frente a Massa Bueno, ya sabéis Aquel mítico Brasil 2008 De las últimas vueltas La lluvia Si no sabéis de lo que hablo Buscadlo Pero imagino que todos sabéis De lo que estoy hablando Pero entonces Pasaron varios años, ¿vale? 2009 el McLaren No era mal coche Pero no era un coche ganador Comparado con el Brown Ni siquiera con el Red Bull Era peor que el Red Bull Luego ya vino 2010, 2011, 2012 Y 2000... No, 2012 Que fue los últimos años Que estuve con McLaren Que el McLaren Volvía a ser un buen coche Pero pues El duelo con Baton Yo creo que ahí vimos al Hamilton Pues dejó de tener el coche ganador Y ahí digamos Que fueron los momentos De más sufrimiento Por decirlo de alguna manera De Hamilton Que aún así siguió ganando carreras Haciendo buenas carreras Pero ahí digamos Que fue un poco más el bajón, ¿no? Ahora, luego llegó ya En 2014 La era híbrida Hamilton acertó de pleno Fichando por Mercedes En 2013 Sustituyendo a Schumacher Y esa decisión Le ha hecho ser hoy Cuatro veces campeón del mundo Eso es clave O sea, al fin y al cabo La Fórmula 1 Es una competición En la que las decisiones Importan Más que el talento Incluso saber decidir En cada momento Te puede dar más opciones De título Y más títulos Que tener talento Y lo tenemos el ejemplo Muy cerquita aquí En España O sea Fernando Alonso Es uno de los tíos Que más talento De la historia De la Fórmula 1 Y se va a retirar Con dos mundiales Todo apunta a eso ¿Por qué? Porque no ha sido No tomar malas decisiones Sino que No han salido bien Sus decisiones Y ya está Y es así Y es una parte Muy importante De este juego Él cogió en 2012 En un McLaren Que era un buen coche Porque el McLaren de 2012 Fue bastante buen coche Y dijo Bueno Me voy a Mercedes Se la jugó Porque en ese momento Mercedes estaba peor Que McLaren De hecho La temporada 2013 El Mercedes En principio Iba a ser peor Que el McLaren Al final resultó ser Un poco mejor Porque ese McLaren El 2013 Fue un poco El inicio De la decadencia De McLaren Sin llegar al nivel Que luego tendrían Con McLaren Supo irse En el momento justo Y empezar en la otra escudería En el momento justo también Y entonces vino La era híbrida La era híbrida El Mercedes Con un compañero Como Nico Rosberg Que siendo muy buen piloto Sinceramente No está al nivel De Hamilton Yo siempre lo he dicho Y por eso le doy Tanto mérito Al mundial Que consiguió el año pasado Nico Rosberg Porque teniendo Mucho menos talento Que Hamilton A base de trabajo Y a base también de suerte Porque aquí también Tienes que tener suerte Consiguió ganarle un mundial Pero que pasa Que 2014 y 2015 Pues Hamilton Se impuso Con relativa facilidad ¿Vale? Alguno estuvo más apretado Que otro Pero en ningún momento Le peligraron Los mundiales Al piloto inglés Y quizá Ahí es cuando Todos lo veíamos Y decíamos Joder Hamilton Mira Hasta que no ha vuelto A tener el mejor coche Tal No ha sido capaz De ganar Y por eso entra en juego Y me parece tan importante Este año 2017 Para consagrar a Hamilton Y es que este año El Mercedes Aunque para mí Y creo que en esto Podemos estar más o menos Todos de acuerdo Ha vuelto a ser El mejor coche La diferencia Con el resto De este año No ha sido Para nada parecida De hecho Tal y como está acabando La temporada Ahora mismo Red Bull Ferrari Y Mercedes Estarían los tres Casi al mismo nivel O sea Ha acabado la temporada Y está acabando De una forma Que ojalá Hubiera empezado así Pero a principio de temporada Lo que vimos Es un Ferrari Ligeramente superior Al Mercedes Y digo ligeramente Porque tampoco podemos decir Que Ferrari aplastara En relación a Mercedes En las primeras carreras Pero oye Pues empezó muy fuerte Y lo que decía Al principio del vídeo Yo creo que muchos Nos ilusionamos Con que este año Iba a ser un mundial A dos escuderías Por lo menos Nos dio rabia Que no estuviera Red Bull También Porque cuantas más escuderías Arriba mejor O más divertido Pero bueno Estaba muy bien Por fin parecía Que alguien tosía A Mercedes En esta era híbrida Y de hecho Lo ha hecho Vale Y hemos visto carreras En las que el Ferrari Era mejor que el Mercedes Claramente mejor Es verdad Que menos en las que el Mercedes Fuera mejor aún Por eso también le doy Tanto mérito A la temporada de Vettel De haber llegado vivo Hasta casi el final De no ser por errores mecánicos Insisto Tendríamos un final De temporada apoteósico De los mejores De los últimos años Pero no va a ser así Pero también tiene mérito Por la parte de Hamilton Porque este año Después de 2014 2015 Y 2016 Con su compañero de equipo Pero no es lo mismo Digamos que ya estaba acostumbrado A que o ganaba él O ganaba su compañero Y este año Se ha visto Mercedes Un poco superada A veces por Por Ferrari Entonces aquí también se ve Donde un piloto Es campeón o no No hay más que ver A Bottas Y a Hamilton Donde Cómo ha sido la temporada De cada uno Muchos estaremos de acuerdo En que Bottas Ha sido bastante decepcionante Para mí ha sido decepcionante Su año Quizás esperaba mucho de él Puede ser Pero para mí ha sido decepcionante Pero Bottas En 2014 2015 O 2016 Hubiera sido subcampeón Del mundo Prácticamente seguro Porque el Mercedes Estaba un paso Por delante De los demás Este año no Este año el Mercedes Cuando ha sido mejor Que los demás Ha sido por un poquito Por una cantidad Razonable de tiempo No como los años anteriores Que le sacaba casi un segundo Por vuelta a los demás Entonces El mérito de Hamilton Está en este año Por fin Después de Volviendo a tener Una lucha con Ferrari Haberse impuesto Con esta solvencia Yo a este año A Hamilton No le recuerdo Ningún error De bulto Ningún error grande O sea Ha hecho una temporada Casi perfecta Empezó flojo Y ha ido cogiendo la forma Y ha acabado Genial la temporada Sobre todo Ha madurado mucho Ya no es el Hamilton De 2008 Que iba loco Que no sabía conservar Ahora no Este año ha tenido momentos Que en vez de arriesgarse En adelantamientos Pues oye Se calmaba y decía Bueno esta posición me vale Tal Cosas que a Hamilton No lo habíamos visto nunca Y este año ha dicho Eh Quiero ser campeón del mundo No me va a ser tan fácil Como otros años Vamos a pensar con la cabeza Y ha evolucionado No sé Creo que tiene mérito Vale O sea Ya no ha sido ganar este año Por tener el mejor coche Que insisto Creo que lo ha tenido Pero este año Lo ha demostrado Ha dicho Eh En igualdad de condiciones También puedo ser campeón del mundo O en casi igualdad de condiciones Si no me queréis comprar El igualdad de condiciones entero Me da igual Me parece bien La putada de este año Es que al final El factor diferencial Ha sido los fallos mecánicos Que ha tenido Ferrari En las carreras estas últimas Que han echado todo al garete Vale El final de temporada Que podríamos haber tenido Pues lo ha fastidiado ¿No? Y al final No hemos podido ver El duelo Betel-Hamilton Que yo tenía tantas ganas de ver Porque me parecen dos pilotos Con un talento muy similar Y por fin Cuando parecía Que se podían medir En igualdad Más o menos de condiciones Eh Una serie de fallos mecánicos Por parte de solo un equipo De los dos Nos ha dejado sin ese espectáculo ¿No? Pero bueno Esto es lo que quería hablar yo hoy Creo que este ha sido El mejor Hamilton de la historia Por madurez Por hacer cosas Que no le hemos visto hacer nunca Por pensar las cosas fríamente ¿No? Eso que decíamos De No, mejor aquí No adelanto No, me aguanto aquí detrás Aunque no vaya a luchar Por ganar la carrera Pero sé que para el campeonato Viene bien Digamos que hemos tenido Un Hamilton calculador Que se ha visto con miedo A poder perder este mundial Y ha salido como lo mejor de sí ¿No? Y por eso creo que ha sido De los 10 años que llevamos de Hamilton Este 2017 ha sido el mejor ¿Vale? La cumbre de De este De este Lewis Hamilton Y No sé Quiero que me dejéis vuestros comentarios Ahí abajo Y me digáis lo que pensáis A lo mejor vosotros pensáis que no Que todo el campeonato Se ha debido A los fallos de Ferrari Que Hamilton ha hecho un año más Puede ser que penséis eso Oye, me encanta Leeros Siempre y cuando habléis con razón ¿Vale? No decir Pues Hamilton es un hijo de putafón Si tú otro Entonces en ese caso pues Te voy a ignorar ¿No? No te voy a borrar el comentario O sí, a lo mejor Si me caliento y te lo borro Eh, ten cuidado No, es broma No he borrado ningún comentario todavía Desde que estoy en esta En esta red social Bueno, que eso Que me dejéis en comentarios Lo que opinéis sobre este tema Y ya está Y nos vemos en otros Videos Así de opinión Y de otras cositas Que voy a subir Que por cierto Ahora tengo fibra óptica Por fin en casa Y esto es una delicia Me va el internet Que da gusto O sea Es espectacular Tengo internet Podré hacer directos Podré hacer cositas Nos lo van a pasar muy bien Ya veréis Suscribíos A Fórmula Fons Para esas cosas Si no, no os vais a enterar Y os vais a lamentar en casa Os lo aseguro Nos vemos en otro vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.